El mexicano viene Chávez con el centro a segundo palo, se ha levantado a Dañardo, el balón le va a quedar a Uriel Antuna, panterita a él y se va a marcar a Uriel, intenta el individual, jala la pelota hacia atrás y se está apoyando para que ahora Jorge Sánchez tenga el balón y lo juegue para Chiquito Sánchez, no sale Honduras, sigue México con la pelota, el juego hacia Chávez y Chávez atrás para Memo Ochoa y ahora sí, a salir, a despegar.